Bueno, y este es el producto terminado. ¿Qué querés? Bueno, abajo están los choricitos, los que quedaron, porque claro, ya comí varios de estos. Esta es la carnecita. No sé si lo había comentado, pero bueno, es carne irlandesa. Así que está criada con pastito irlandés, humedad, es lo más parecido a la carne argentina. Bueno, y terminó el asado, así que ahora me voy a sentar a comer. ¿Qué quiere que le muestre? No sé, mucho más no hay.